La democracia, hablando en general, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de las sociedades. Todos nosotros tenemos que ser parte de ella. En sentido estricto, se refiere a una forma de organización del Estado en la cual las decisiones nuestras, decisiones colectivas, son adoptadas por el pueblo mediante mecanismo de participación, ya sea directa o indirecta, hemos hablado de la dirección directa, la democracia representativa, los referéndum, etcétera, que es una serie indirecta, que confiden la legitimidad a sus representantes. En su sentido amplio, se refiere a una forma de gobierno de convivencia social, lo que se ha hecho para eso, para que convivamos los ciudadanos, en que los miembros son libres e iguales, tendrían que ser libres e iguales, o sea, por lo menos eso está en la paráctea teórica, y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. Entonces, nosotros estamos de acuerdo y fijamos los parámetros de cómo se va a mover. Bajo esta definición, podemos precisar que las democracias, también llamadas democracias modernas, comenzaron a aparecer no hace mucho, ¿no?, a mitad del siglo XIX, y se desarrollaron durante el siglo XX, junto con lo que hoy día nos presentan, que es el sufrazo universal, y luego de la abolición generalizada de la esclavitud y el reconocimiento de los derechos humanos. Son factores que se han sumado a profundizar el proceso democrático. En otras palabras, la democracia moderna no puede ser concebida sin el sufragio universal, o sólo con ella, porque no es democracia sólo a la democracia electoral, porque hay otro montón de elementos que forman parte de la democracia. O sea, lastimosamente vemos nosotros que muchos utilizan la votación para mantenerse en el poder, pero los otros aspectos que hacen la democracia se dejan de lado. Y sí que nosotros, en Bolivia, sabemos, como nos han manifestado a costado, después de mucho esfuerzo social y cívico, conseguir objetivos en pro de profundizar nuestra democracia, como sea la equidad de género, cosa que ahora se pretende, y yo he estado en varios eventos a nivel internacional, Bolivia sin duda está liderizando ese aspecto, equidad de género, elección por separado, y por voto directo del presidente, de gobernadores. Esto me quiero parar dos segundos. Lo mencionó la presidenta de manera clara. Desde 1825 hasta el 2005, el país se tenía del color del presidente que asumía. El presidente era verde, amarillo, de cualquier color, rojo, lo que sea, y el resto de los prefectos eran del color del presidente, por lo menos del partido que ganaba, porque no había posibilidad. Y yo me pongo a pensar, me pongo a pensar muchas veces, cómo ha sido posible que nosotros los bolivianos pudiéramos tolerado durante centenares de años haber aceptado que se nos nombren adheridos a nuestras autoridades, y no exigir que nuestras autoridades departamentales sean electas por nosotros mismos. Porque eso es dentro del marco democrático. Recién hace 2005 hasta ahora, ¿cuánto? Hace ocho años que escogimos, claro, se le llama selección, porque conseguimos que se cambie, que se interpreta la constitución, pero fue elección. O sea, está bien como dice la presidenta, no se seleccionó para cumplir con lo que dice la constitución, pero elegimos los bolivianos a nuestros prefectos. Eso es importante. Que fue seleccionado, eso sí, pero fue producto de la votación del pueblo, de cada uno de los departamentos. Y eso, sin duda, ha sido uno de los pasos fundamentales para que cambie, se profundice, la democracia en el país. Asambleístas, departamentales, que ahora tienen capacidad de legislar. O sea, tendrían que utilizarlo, sí, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? Bueno, pero ya está escrito, por lo menos, ¿no? Provinciales y departamentales, alcaldes, concejales, que tendrían que tener el ejercicio legislativo y de independencia de poderes para poder trabajar. Tenemos una experiencia triste en Santa Cruz que nuestros concejales, por intentar hacerlo eso, ahora están fuera del gobierno municipal. Autoridades judiciales y la inclusión de los pueblos indígenas en el país. Creo que son resumiditos aquellos aspectos que hemos conseguido. Seguramente hay mucho para corregir y mejorar en estos logros, pero están ahí y dependerá de todos nosotros, no de los políticos solamente, ¿no? De todos nosotros, darles el rumbo correcto, eliminando definitivamente la exclusión y la falta de equidad, construyendo así una democracia con identidad propia y desarrollando una cultura democrática pluralista y participativa. Un gran sustento del rumbo que debe seguirse en esta profundización de la democracia en América y a la fecha, si no me equivoco, la única norma internacional que se atrevió a definir los elementos esenciales de la democracia representativa, a mi forma de ver, es la Carta Democrática Interamericana, la misma que posiblemente no tenga la fama merecida. Por el hecho que en mi conferencia de prensa hicieron, porque ese día que fue suscrita, fue el trágico 11 de septiembre del 2001, cuando tumbaron las torres en Estados Unidos y esto fue suscrito, firmado, no hicieron conferencia, hicieron nada, y se fueron a su casa, digamos, me quedó ahí, pero yo creo que vale la pena recordarlo. Porque este documento, me permito citar algunos artículos que considero relevantes y que atañen a esta presentación. En el artículo 1 dice, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Es un concepto que hicieron nosotros los países de América. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América. Y su artículo 3 cita algunos elementos que creo que son fundamentales e importantes recordarles y que venimos machacando los medios de comunicación de manera permanente, que dice así, primero, respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, es una obligación de los que asumen. Este es un mandato de los pueblos de América. Tendría que ser un mandato que se ejerza desde los gobiernos de América Latina, y nosotros lo hagamos respetado. Respecto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Respectar las normas, la constitución, las leyes, o sea, no violarles, o sea, no ponerles artículos inconstitucionales. Tercero, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Cuarto, el régimen plural de partido y organizaciones políticas. Y por último, la separación e independencia de los poderes públicos. O sea, ese es un elemento básico. O sea, no es una definición, sino está escrito más o menos lo que tendría que tener una democracia para nosotros en América. De este artículo, de la Carta Democrática Interamericana, se desglosan estos requisitos que acabamos de decir. Yo creo, sí que, sin estar en detalles del cumplimiento o no de esta normativa internacional por parte de los Estados de América, oficialmente, en Bolivia podemos afirmar que estas cinco condiciones estén dadas. Creo que hay tres situaciones básicas que no deberíamos olvidar. Una, que debe haber un equilibrio de poderes. Debe haberlo. O sea, no hablamos de ningún color político, de ningún nombre. Cualquiera que esté en el gobierno, ya sea nacional, departamental o municipal, debe haber el equilibrio de poderes. Eso deberíamos meterlo nosotros en nuestra cabeza. O sea, cuando se da excesivo poder a alguien, se acostumbra a mandar. Y lastimosamente el pueblo se acostumbra a obedecer. Y eso no es bueno. Segundo, la separación e independencia de los poderes públicos. Otro aspecto que vale la pena es el recordar acá, en esta triada que yo manifiesto, es de que las elecciones tienen que ser periódicas, tienen que ser libres, tienen que ser justas, y basadas en su fracción universal y secreto, con un régimen que sea plural de partidos, eso es fundamental, no puede haber un bipartidismo, o sea, no puede no haber oposición que forme estructuras y organizaciones políticas, y eso es una cosa que se está trabajando, ¿no? En la ley de organizaciones políticas que hay que reforzar. Y tercero, que el ejercicio de ese poder, conseguido en las urnas, sea con sujeción al Estado de Derecho. Entonces, esos aspectos, tres aspectos son fundamentales, digamos, para el ejercicio de la democracia en un país, no importa el color, digamos, del partido político que esté en el poder, todos los poderes, digamos, con la bolivia autonómica, puede haber diferentes tipos de estructuras, ¿no? De centro, derecha, izquierda, depende de la capacidad que tengan en cada una de las partes, de los niveles de la autonomía en el país. Este círculo, tan frágil de democracia, se ha ido profundizando a lo largo de esas tres décadas de democracia ininterrumpida. La nueva Constitución Política del Estado, pese a sus contradicciones y grandes observaciones, nos da la posibilidad de continuar esta profundización, aumentando considerablemente la participación directa de los bolivianos en las tomas de decisiones, ampliando el espectro de protección de los derechos humanos. Si uno hace una análisis de la Constitución, los ciencias de los artículos son espectaculares con respecto a derechos, digamos, pero hay que intentar hacer que estos derechos se cumplan, que eso sería nuestra obligación. Y, además, nos ha permitido esta nueva Constitución la elección de gobernadores, asambleístas con capacidad legislativa, con capacidad de autogestio, llevando a la democracia representativa más cerca de la gente. Así como hay avances en la democracia de Bolivia, es necesario cuestionar ciertas acciones gubernamentales que se han venido dando en los últimos años y que debilitan fuertemente el orden democrático. Me quiero referir al artículo 5º de la Carta Democrática Interamericana que a la letra dice, lo leo, el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. No puede haber democracia sin partido político. Eso es el concepto que debería primar. Qué lejos está de darse esta situación en Bolivia. Un ejemplo de muchos es la eliminación del año 2009 del apoyo económico que el Estado otorgaba a los partidos políticos. Por lo tanto, este concepto de fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas que es prioritario para la democracia es un concepto que nosotros debemos debilitar, se llena en contra del artículo 5º de la Carta Democrática. En su segunda parte de este mismo artículo, el 5º, dice, se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y el establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. Como se ha quitado en 2009 el financiamiento de los partidos políticos tanto de los procesos electorales como interelectorales para fortalecer los cuadros y mejorar, digamos, el nivel político de nuestros ciudadanos, entonces, basta solo analizar la asimetría en el manejo económico de los procesos eleccionarios. Fijémonos lo que pasó en 2009 y fijémonos recién lo que ha pasado en la elección del gobernador del Beni de este año para ver que esta situación no se cumple en nuestro país. Hay unas enormes asimetrías entre los que manejan lógicamente las estructuras y el manejo económico y aquellos que intentan participar en estos procesos democráticos que hacen a la vida política de los pueblos dentro del marco democrático y lógicamente hay enormes asimetrías en esta área. Creo que es una área que debería ser tomada en cuenta para poder avanzar en el proceso de profundización de la democracia. Otro tema que muestra retroceso democrático en los últimos años es el aumento de casos de violación de los derechos humanos. La persecución, abrentamiento y judicialización de la política sólo por mencionar algunas de muchas situaciones que refuerzan el hecho de que la ampliación y la hermosa declaración de principios y derechos plasmados en nuestra Constitución es un gran avance en el papel y lo que hicieron los constituyentes pero está muy lejos de aplicarse en la práctica más aún cuando la independencia de poderes también está flaqueando y los órganos de contrapeso en realidad contribuyen a los caprichos de los gobernantes de turno. Finalmente me permito hacer dos breves reflexiones la primera necesitamos una Bolivia en Bolivia un cambio profundo de la cultura política de la sociedad no es cuestión de que se hable sólo la culpa de los partidos políticos somos nosotros los responsables en la cultura política de la sociedad y la institucionalización de muchas instituciones gubernamentales que no deben ni pueden sujetar su accionar a decisiones políticas partidarias no pueden ni deben deben haber independencia de verdad de poderes porque cuando se someten se ponen sumisas al partido se acaba la independencia y lógicamente las cosas no funcionan como deberían funcionar en el marco democrático con una cultura política me refiero a un compromiso con los valores básicos para no recurrir a la fuerza mediante la represión de parte del oficialismo o a mecanismos de desestabilización económica o social por el lado de la oposición la segunda reflexión que hago antes de terminar es que necesitamos comprender no hablar simplemente para ganar adeptos sino realmente comprender que somos una Bolivia de verdad plural y bajo esta lógica no debemos permitir ni debemos caer en lo que algunos denominan la tiranía de las mayorías o de grupos o sectores mayoritarios que muy claro lo refleja Toqueville en una cita que les voy a leer él decía así los derechos de los pueblos se mantienen dentro de los límites de los que es justo o sea no necesariamente tiene que ser siempre la mayoría el que tenga la razón o sea en un espacio pequeño como es nosotros como médicos en una junta médica si seis están equivocados y uno está correcto o sea el perjudicado va a ser paciente porque si fuera por mayorías ganarían los que saben menos y no el que hizo el acuerdo adecuado digamos para sacar la resolución no porque la mayoría digan hay que liquidar a alguien o hay que por lo que dice la mayoría o sea hay que que se va a pelear a alguna persona el que le supone que es un lampón o sea se lo va a matar si no está dentro del marco democrático no se lo se mete en un proceso como debe ser entonces creo yo que esos aspectos hay que tenerlos en cuenta dentro también del marco democrático para concluir mi intervención quiero felicitar a la gente del PNUD a la cooperación sueca que también nos ayuda a nosotros como educación ciudadana porque nos está permitiendo poder tener la posibilidad como organización política estar participando en la idea internacional al Tribunal Supremo Electoral y a todos los que participaron en la elaboración de este importante aporte a la democracia las estadísticas que se reflejan en este atlas nos permiten ver que en que en que forma participaron los ciudadanos dando la calidad y la vida a nuestra democracia la cual no debemos dejar nunca de proteger y de espandar también nos ilustra estos atlas sobre la migración de sus habitantes los cuales buscan una mejor calidad de vida buscando nuevos horizontes o tal vez simplemente buscando mejores gobernantes por último el presente atlas nos da alineamiento sobre las necesidades que tiene nuestro país y nos dará importantes insumos a las distintas organizaciones políticas e instituciones de la sociedad civil involucrada para seguir el camino de la lucha de la posibilización de la democracia para tener un nuevo país muchísimas gracias y y y Gracias por ver el video.